Para ser sincero, la figura de Ghostface es una de las figuras que más me gustan de mi colección, tiene un muy buen esculpido. Sí, bueno. Dime, Snow, ¿cuál es tu personaje slasher favorito? Mi personaje favorito es Freddy Krueger. Yo tengo algo que decir, ¿no? Una sexta película en los cines. No sabía que ya se había estrenado. ¿Quieres venir a verla conmigo? Pues no me da mucha confianza, pero vamos. Perfecto, nos vemos en el cine. Perfecto, te veo ahí. Bueno, hermanos, al parecer el día de hoy nos vamos a dirigir a ver Scream 6. Vamos. Y listo, hermanos, ya llegamos al cine. Como vimos, venimos obviamente con el buen Ghostface. Se ve bastante chido el disfraz para honrar la tradición. Hace un año venimos, de hecho, justamente a este cine también. Ah, ¿sientes que va a estar chida la película o no? Pues no, pero esperemos que sí. Espero me callen el hocico, ¿no? Con la película. Ok, ¿y sinceramente sí crees que va a ser una mala película? Pues es Scream, no sé qué esperar. Ok, ok. O sea, no creo que le muevan mucho a la fórmula. Espero que sí, pero pues ya veremos. Yo sí quiero que sea una buena película. Y como en el año pasado, obviamente le iban a estar pide y pide fotos, ya estamos aquí. Ya se están reproduciendo los avances. Ya me estoy viendo un poco más oscuro. Así que hermanos, entremos a ver Scream 6. Listo, ya salimos de ver Scream 6. Debo de decir que es bastante interesante, en mi opinión. ¿A ti te gustó? A mí honestamente no me gustó. Ok. Porque pues para mí es lo mismo de las anteriores. Pero está palomera, está chida para entretenerse. Palomera sí es. Sinceramente sí esperaba un poco más. Esperaba que vieran un giro más interesante. O que innovaran en cosas chidas, pero pues no. Sin embargo no fue tanto así. Ya llegaremos y les contaré mejor qué opiné de la cinta. Comenzaré diciendo que no voy a revelar quién o quiénes son los asesinos. Así que en ese aspecto pueden estar tranquilos. En caso de que llegue a tener que mencionarlo. Obviamente les voy a dar un aviso. Así que hermanos, descuiden. Ok, debo de ser sincero. Yo ya había visto algunas opiniones de la cinta muy generales. Algo como está muy chida por esto y muy chida por esto. No ondeaban tanto en la trama. No ondeaban más minuciosamente en la película. Ahora ya veo el por qué. Pero si hay algo de lo que decían que se repetía bastante. Es que la película es muy brutal. Y que este Ghostface en general es muy sanguinario, muy brutal. Si bien yo siento que la cuarta película es mucho más sangrienta en cuestión de gore. Sin duda alguna este Ghostface es mucho más violento al momento de sus ataques. Digo, los anteriores hacían exactamente lo mismo. Desvivir a otras personas. Sin embargo este es mucho más... No lo sé, mucho más John Wicks. Se mete unos buenos madrazos con las personas que tiene que asesinar. Así que sí, este Ghostface es mucho más sanguinario. Mucho más violento al momento de atacar. Es lo único que genuinamente me gustó de la película. Cuando empezó iba bastante bien. Me gustó que arrancara así. Es un inicio un poco más fresco a lo que nos tenían acostumbrados. Y la película de hecho iba bastante bien. Fue en el tercer acto donde yo sentí que empezó a decaer. Después de la secuencia del tren fue cuando dije... Ah, como que no me está gustando algo aquí. E iba bastante cool. De mis secuencias favoritas o más bien de mis escenas favoritas. Es cuando ella está en terapia. Y el psiquiatra genuinamente pues le tiene... No miedo, sino que acepta que no pueda tratar a una persona así por todo lo que ha vivido. El hecho de que haya teorías conspirativas en todo internet. De que ella era realmente la asesina de la anterior película. Es algo que me gustó mucho. Bastante ad hoc con los tiempos que estamos viviendo. Obviamente sabemos que no es el caso. Sin embargo aún tiene estas alucinaciones con su padre Billy. Lo que da a pensar de que de algún modo está un poco traumada. Un poco trastornada. Y bueno, ya vimos tanto en la anterior cinta como en esta. Que no tiene realmente un inconveniente con acabar con la vida de otra persona. Jenna Ortega también lo hace bastante bien. Me gusta que tengan esta fricción entre hermanas. Dado a que pues en la película pasada vivieron cosas muy traumáticas. Obviamente la hermana mayor no quiere dejar que su hermana esté sola por el mundo. Sobre todo porque tiene el presentimiento de que puede volver a pasar lo que ya les pasó. Cosa que pues obviamente sucede. Tenemos una sexta entrega. Todas estas referencias que meten a las películas de Scream de otras franquicias. Es algo que se agradece bastante. En esta lo siguen manteniendo. Lo siguen haciendo. Y obviamente nosotros como fans de todas estas anteriores franquicias. Y de esta las apreciamos. Tanto los disfraces. Las referencias como tal de palabras de. Oh sí, como esta película. De hecho en la secuencia del tren se ven varios disfraces icónicos. Pinhead, Michael Myers, Freddy Krueger también se alcanza a ver ahí. Este Babadook. Se ven realmente bastantes personajes que a nosotros nos fascinan. En ese aspecto bastante bien Scream. También algo que es importante resaltar. Es que si de bien de todas las franquicias que hay del género de slasher. Hay algo que es bastante curioso. Y es que las de Scream siento de manera personal. Que esta saga es la menos mala a comparación. Por ejemplo las de Viernes 13. Las películas de Pesadilla en la calle del infierno. Por más que me duela decirlo. Las películas de Michael Myers. No se diga masacre en Texas. Esta es la saga que realmente es más consistente. Con la calidad por así decirlo. Porque la 4 si es mala. La 5 a mi no me pareció mala. Sino que me pareció algo meh. Al igual que justamente esta. Peca de eso. De que solo se enfocan en pues. Es un asesino disfrazado y tienen que matar. En esta siento que si se intentaron arriesgar un poquito. Pero que al final les dio un poco de miedo. No lo sé. Lo estaban llevando bastante bien. Este Ghostface era mucho más brutal. Y realmente se sentía la diferencia. Pero al final volvió a ser exactamente lo mismo. E incluso yo llegué a pensar que este Ghostface era algo sobrenatural. Algo que yo dije. Ok esto es algo nuevo. Algo fresco. Me está gustando. Sin embargo un punto importante de Ghostface. Es que pues sea una persona cualquiera. Esta película de Scream. Siento que de nuevo va a pasar a. Bueno estuvo chida. Estuvo cool. Nos entretuvimos en el cine. Pero buena película. No siento que sea. De manera personal. Yo le pongo un 7. Más que eso no. De hecho hay varios momentos en la cinta. Donde yo digo. No te la compro. Como por ejemplo. Cuando el vecino de enfrente. Está alertando a las personas. De que hay un Ghostface ahí. Es como de bro. Si no te contestan. Que te cuesta. Mover tus piernitas. Tocarles. Forzar la puerta. Cualquier cosa. Se supone que tu. Casi algo está ahí. Por el amor de Dios. Pueden morir. Ve y haz algo. No te quedes en la ventana. Solo haciendo señas. Si sabes que no te están viendo. Otra. Cuando al final de la película. Deja la máscara en el suelo. Es como de amiga. Por el amor de Dios. Eso es evidencia. Eso no lo puedes dejar ahí tirado. Como si fuera nada. Una se tiene que entregar. O dos. Lo más lógico. Es que lo dejara por ahí tirado. Aparte. Pues es que no. No tiene sentido. Eso que lo deja ahí. Y si se ve muy bonita la toma. Y es como de wow. Que significado. Que ya esté la máscara ahí. Y la persona. Que esté caminando. Desde el horizonte. Con su hermana. Y ya haya terminado la cinta. La ambulancia. Ya se está yendo. Si. Se ve muy bonito. Pero no tiene nada de sentido. Aquí me voy a meter. Con un spoiler. De quien o quienes son los asesinos. Así que con cuidado. La escena. Cuando el padre revela. Como es que logró encubrir. Que su hija realmente. No estaba muerta. Cuando escuché lo que dijo. Es como de por el amor de Dios. Eso no es posible. Yo estudié criminología y criminalística. Por si no lo saben. Aquí en México. Es extremadamente difícil. Que algo así llegue a suceder. En Estados Unidos. Pues mucho menos. Así que. Es como de. Ah. Ese tipo de momentos. Me sacaban de la ficción. Y yo decía. Por el amor de Dios. Relájate. Estás viendo una película. Únicamente disfrútala. Como lo que es. Pero en qué momento. Nos han dicho. Que no podemos exigir. Un poco de coherencia. En la cinta. ¿Saben? Ese momento fue como. El que más me sacó de onda. Fue como que dije. Ah. Realmente no. Al final. Cuando sobrevive. El novio de Jenna Ortega. También dije. Tampoco. ¿Sabes qué? Tampoco te la compro. Dieron no sé cuántas apuñaladas. Al tipo este. Y luego Jenna Ortega lo ve. Y tranquilamente le quita la máscara. Y le planta un beso. Por el amor de Dios. No puedes hacer eso. Una. El médico te hubiera quitado inmediatamente. Dos. El tipo ni siquiera debería de estar vivo. Pero fuera de eso. Es una película. Totalmente Scream. Dios santo. Pero sí. Esta película tuvo más momentos. Que yo dije. No. Eso no. Definitivamente no. De hecho. Se me acaban de ocurrir. Dos momentos más. Que yo los vi. Dije. Por el amor de Dios. Esto no tiene sentido. Por ejemplo. Cuando Ghostface apuñala. A uno de los personajes. Literalmente. Hace esto con el cuchillo. Esto es para evitar. Que la herida cicatrice. O sane. De una manera más correcta. Es para hacer mucho más daño. Y obviamente. Provoca un sangrado mayor. De hecho. Mortal. La tipa esta. Debería de haber muerto. Cuando entró a la habitación. Se tuvo que haber sentido muy mal. Tuvo que haberse desangrado. O mínimo. Desmayado. No tenía sentido que siguiera. Y que todavía se subiera. A la escalera. Para tratar de cruzar. Digo. La herida se veía bastante grave. Estaba saliendo demasiada sangre. Tuviste que haberte desmayado. Por el amor de Dios. Otra. Es algo que tiene algo. Relación. Por así decirlo. A la policía esta. La del FBI. Hay una escena. Donde literalmente. Tiene un puñal. Encajado. En el estómago. Llega la protagonista. Y le dice. Discúlpame. Lo necesito. No. Por el amor de Dios. Si haces eso. La tipa se va a desangrar. No eres médica. No tienes idea. El daño que puede causar. Que literalmente. Le saques el cuchillo. Aparte. Para hacer un chistecito. Es como. Por el amor de Dios. No. 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 Ni siquiera sé. Si esa tipa terminó sobreviviendo. Yo creo que no. Porque estaba bastante herida. Y si aparte. Le quitas el cuchillo. Por. Ay Dios. A otra vida pasó de seguro. No. De hecho no. Creo que al final dijeron que si estaba viva. Pero obviamente. Ustedes generen sus propias conclusiones. Vayan a verla. Se la van a pasar muy bien. Porque es justamente. Una muy buena película. Para ver en el cine. Con amigos. Con tu chica. Es bastante buena para eso. Pero pues más allá que eso. Pues no es. En cuestión de lo que me dedico. Que son justamente figuras. Espero. Encarecidamente. Que a Nekka se le prende el foco. Que yo creo que sí. Y saque una figura de este Ghost Face. Con el accesorio de la escopeta. Con obviamente sus cuchillos clásicos. Y que saque sobre todo. Esa máscara de Macrada. Creo que ya la habían sacado en una versión Ultimate. Pero que ahora lo hagan. Pues con esta. Vaya. Porque la Ultimate ya no la puede conseguir. Únicamente tengo la de escala de 8 pulgadas. De ropita de tela. Bueno la anterior también lo es. Que también está bastante chida. Viene con su distorsionador de voz. Su cuchillo ahorita no lo encuentro. Me voy a poner a buscarlo. Pero es una figura bastante cool. Que se las recomiendo. Está bastante chida. A mí me costó 1200 pesos. Y ya tenemos una reseña de esta figura en el canal. Es cuando todavía no hacía unas reseñas tan chidas. Como me las aviento ahorita. Sinceramente. Pero si quieren que les actualice ese video. Díganme. Y con gusto se los vuelvo a realizar. Pero bueno hermanos. Sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. Por favor déjenme en los comentarios. Si es que ya vieron la película. Qué tal les pareció. Si están de acuerdo. Si no están de acuerdo conmigo. Estaría bastante chido debatir justamente sobre el tema. Así que pues déjenme en los comentarios hermanos. Yo sé que he estado un poco inactivo. Tanto en TikTok. Como en YouTube. Ya me tengo que poner las pilas. Ya lo sé. Sinceramente. Me ha llegado un montón de trabajo. Afortunadamente. Como sabrán. Yo todavía no me dedico a todo esto de YouTube. Sino que tengo otro trabajo. Así que hermanos. Me apoyarán mucho si comparten este video. Si es que les gustó. Obviamente. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Que como sabemos. Este domingo ya se estrena el final de la serie de The Last of Us. Obviamente estoy preparando dos videos al respecto. Uno sale justamente el domingo. Y el próximo. Pues no tengo idea de cuando vaya a salir. Pero es básicamente toda la reacción en vivo. Que tuve antes y después de ver cada episodio. Para que vean más o menos que emocionado estaba. Así es. Yo soy un gran fan de la serie de The Last of Us. Así como también soy fan de los videojuegos. Me los jugué los dos. Y me está gustando mucho lo que está haciendo HBO Max. Pero eso ya será tema para otro video. Denle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Vayan a ver Scream. Bye. Estás bien estúpido gastando la memoria. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar wey. Hoy mismo. Tres. Dos.